8.33 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del profesor Víctor Villanueva. Bueno, en esta semana solo lo de Franklin, la tormenta Franklin significó una justa posición a lo que implicó en el dominio de lo mediático, lo noticioso, tanto el hecho de lo de San Cristóbal como el hecho de el anuncio. De la alianza que conforman las tres principales organizaciones políticas de oposición, tres partidos mayoritarios de cuatro que se han alineado para establecer alianzas en lo municipal, en lo congresional y para la segunda vuelta electoral en el nivel presidencial. Esto es una resultante de muchas cosas, de primero sendas, reuniones entre estas organizaciones en lo que significa también derrumbar muchos factores de desconfianza, de egos entre sí mismos. Y también, por otro lado, o desde el otro lado, una lucha permanente por parte del gobierno y del propio presidente Luis Abinader de que eso no se materializara. El gobierno se esmeró desde meses atrás de generar todo un status quo entre los partidos minoritarios, sobre todo, y que algunos están muy bien conectados entre algunas mieles y pensiones, por otro lado, para que se mantengan alineados a lo que es el oficialismo en la República Dominicana. Yo no quiero enunciar todos los pasos que hizo el gobierno, el propio presidente Abinader, el presidente de la Cámara de Diputados. Yo no quiero enunciar esa agenda marcada diaria que ellos intentaron de que si había una reunión con un presidente de un partido y que saliendo de esa reunión recibían una llamada ahí mismo desde el Palacio Nacional y que ven que ya fulano está en tu casa esperándote y que de un momento a otro aparecían unas mieles ahí, unos barriles de mieles de inmediato, mes por mes, y que luego de las mieles te aparecían también pensiones o resoluciones de algunos temas muy particulares a los presidentes de los partidos que están con el gobierno, eso claro está que ya va a tener otro debate más adelante sobre la repercusión de cómo se ha usado la institucionalidad del Estado Dominicano, muy a pesar de los enunciados que hace hasta el propio presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, de que no se usarán los recursos del Estado, pero tal vez se refiere a que no lo van a usar después de las elecciones de mayo del 2024 porque ya cuando dejen de ser gobiernos ahí que no lo van a usar porque de entrada desde hace meses ya, ya sí lo están usando para estos afanes de la repostulación, pero ellos tienen el sartén por el mango y eso no vamos a discutir el foul en el juego de pelotas, el foul es foul y eso quedó ahí, a seguir pichando. Entonces, ¿qué si queda con respecto a esto? Miren, el gobierno tiene una situación muy difusa, el andamiaje que se necesita para usted montar una repostulación de un mandatario, el gobierno tiene muy pocas cosas y dentro de esta solo tiene presupuestos para comprar a los presidentes de algunos partidos políticos que se han dejado y para adormecer los lineamientos de la prensa de la República Dominicana con los más de 8 mil millones de pesos que tiene en las manos discrecionalmente el propio Palacio Nacional solo para el tema relacionado, como ellos dicen, a publicidad, pero que en este caso cuando usted publicita lo que es inocuo, eso es realmente propaganda barata lo que se está haciendo con esta administración. Y cuando se ven los factores que sustentan la repostulación de un mandatario, aquí no hay nada que se le dé ganancia de causa al gobierno. El factor económico es un desastre. Los primeros años de esta administración, mientras se mantuvo disciplinado en la lógica de las decisiones del control de la inflación en todos los, como lo estaban haciendo todos los gobiernos del mundo, tuvo el apoyo tanto de la oposición como de todos los que estamos en este quehacer diariamente justificando ante la opinión pública, yo hice varios comentarios de que sí es necesario mantener la inflación mediante lo que es el aumento de las tasas, esa es la vía más rápida que se tiene por parte de los bancos centrales para controlar a efecto inmediato prácticamente la espiral de la inflación. Y eso, mientras el gobierno se mantuvo en esa disciplina, no había señalamientos negativos en cuanto a lo que era el desempeño y el control de la macroeconomía. Se salió de ese carril y obviamente ahora estamos en un escenario de dar bandazos con el tema relacionado a la recesión económica que se tiene en República Dominicana, al decrecimiento, la desaceleración más bien de la economía, con una caída del crecimiento apírico 0.1% prácticamente y que esto, mientras la economía no crezca por encima de un 4% al año, en el peso que tiene la correlación deuda externa y presión tributaria en el país, esto significa que el gobierno tendrá que ampliar tanto el déficit fiscal como se quedará también sin liquidez y ni hablar para las razones por las cuales este gobierno se ha endeudado, que no ha ido a la economía netamente, sino a gastos corrientes o a pagar intereses como se está haciendo, de tomar dinero prestado para pagar intereses y eso es lo más parecido para un gobierno de vivir del fiao. Pero cuando usted ve también el andamiaje institucional, lo que ha significado en esta administración, que no por la coyuntura actual que estamos en pre-campaña, no, es que desde un principio este gobierno ha lacerado todo lo que es la institucionalidad de la República Dominicana, como es el caso, por ejemplo, de usted nombrar a alguien por decreto en una institución que se requería que fuera un ingeniero por ley y su decreto contravenía a la ley, en la jerarquía de normas, usted, el decreto queda nulo. Pero esta administración lo que hizo fue, con el caso de INAPA, fue, no, cambien la ley para no contradecir el decreto. Y así lo hicieron. Como lo hicieron también como el tristemente célebre, inanimado, director de Proconsumidor, que la propia ley de Proconsumidor prohíbe que el incumbente sea un político y tenga actividad partidaria, activa en alguna organización política, y este señor, aparte de las burradas que ha cometido desde esa posición en opinión pública, lo que se ha visto es que hasta aspirante fue a la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano y que salía de Mediatur a promover sus aspiraciones ostentando la posición de director de esa institución. Entonces, ¿qué mayor transgresión a la norma que esa? Pero eso por enunciar casos del inicio. Porque si nos vamos a los contextos actuales, obviamente que no pasan por el sedazo solo con el dato de los que ha denunciado el propio Tribunal Constitucional, en donde más de 120 sentencias están en condición de desacato por parte de la administración de este gobierno. Sentencias del Tribunal Constitucional en desacato y ni hablar cómo han degradado la correlación de poderes del Estado, teniendo también a otro triste y célebre Eduardo Estrella, confundido como si fuera ministro de la presidencia y que hasta por decreto representando al presidente en el exterior. Una cuestión absurda, tan absurda que todavía ayer el presidente hace una rueda de prensa y lo tiene sentado al lado. Porque si era el presidente del Senado, ya es otro. Ya es otro. Sí. Entonces, yo no sé cuál es el amorío entre Luis y Eduardo Estrella, pero se gustan mucho. Yo no sé cuándo fue que se dijeron el sí por la doña Raquel, que averigüe ella que lo que pasa ahí, pero ahí pasa algo, porque no puede ser. Entonces, cuando usted ve también el factor social de la gente, cómo están los degradados los servicios públicos de este país, cómo han ido en detrimento de todo el mundo, todos los servicios públicos en desgracia. Y cómo es que tú le vas a decir a la gente que usted quiere repostularse. Pero cuando usted evalúa también el tema relacionado a la seguridad del país, a la seguridad ciudadana, otra cantinflesca mayor, porque es fruto de la improvisación y del contubernio que él tenía con Rudolf Guiliani, preso también con Donald Trump en Georgia. Tú tienes ahí que una de tus principales banderas de campaña, tú la tienes migrada, minada, que no puede decirle a la gente atendí esta problemática que no te causó con sorpresa, por eso fue el tema de campaña. Usted sabía que iba a administrar ese problema. Pero cuando usted ve que también tú tienes un problema en términos de tener el criterio de la administración del Estado, cuando en medio de una pandemia, en medio de una inflación, usted viene y mete el pacto eléctrico y solo cumple en el pacto eléctrico lo que va en detrimento a las colectividades, aumento de las tarifas eléctricas, pero la reducción de los costos operativos no lo hace, la reducción del déficit de subsidios no lo baja, lo que es el aumento de la generación por parte del Estado tampoco la aumenta, solo se decanta subiéndonos las tarifas y regalando PPA, contratos a proveedores privados para que ellos sigan con la panacea del monopolio del costo de la tarifa porque era la razón estratégica de Punta Catalina doblegarle en el costo producción energía la mafia de las tarifas que tenemos que en este país no la aguantamos pero ese no fue el objetivo de él, el objetivo de él fue meter PPA a los suyos a los que le financiaron su campaña para que tengas acogido que hay por 30 40 años en contratos de anfiteuses y tú tienes entonces que nosotros no podemos conseguir ni un contador no podemos conseguir ni un cable que se dañe y que haya que sustituir para yo tener servicio en mi casa o en mi empresa y tengo entonces que pagarte la tarifa como a ti te la gano como dijo una auditoría de este que la estaban ponderando no por consumo sino por en función estaban distribuyendo la pérdida entre los que si pagaban la luz oigan que semejante aberración hay videos ahí en las redes de gente que pagaba 900 pesos y están pagando 13 mil entonces yo quiero saber como el presidente con un partido que lo cubrió al cual él cubrió por tres años que le dieron de lado a todo el mundo que no cumplió con el mandato eh diga moral de que los que trabajaron por mí en algo participen del estado en algo le dieron la espalda nombraron a popis nombraron a sociedad civil nombraron a quienes le dio la gana menos a sus dirigentes y ahora cobra relevancia por esa alianza que como ya no tienen con quien crecer ya no le quedan partidos a los cuales sumar ni comprar ya entonces ahora si cobra relevancia los dirigentes los cuales se lo están esperando en la bajaita la dirigencia del PRM lo está esperando en la bajaita por eso no quiere hacer elecciones ni en Estados Unidos él no quiere que las primarias en el exterior se den porque él sabe bien los números que tienen y yo creo que como sentencié es un artista es una es un comentario que vayan buscando el acta de función al PRM realmente yo creo que también busquen el ataúd porque que no hay manera no tienen forma de que esta relación tenga ganancia de causa mucho menos con personas que no dimensionan ni las ciencias políticas ni las ciencias sociales ni las ciencias ni las ciencias